A mi me gusta cantar contigo Juan porque yo canto y me entiende Que aparte que sea mi amigo yo se bien que me comprende Que dice el sabio Salomón Que lo que al hombre le mata Son los celos que arrebata La vida y el corazón Por esta mi medición A mi me dicen, me dicen maya Me dicen campeón guerrero Yo andaba buscando un bate Que me impulsara mi vida Que no cantara mentiras Ni tampoco disparate Ahora yo sé que tú me vas grabando valor y mi inspiración